Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiqui Chicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... Un día eres joven. Amigos loqueros, ¿cómo les va? Bienvenidos sean una vez más a este, su programa de confianza. ¿Cómo le va? Sí, bueno, qué gusto nos da siempre, siempre, siempre recibirles cada semana. Saber que hay alguien ahí, hay alguien ahí que nos escucha y que sobre todo, además de escucharnos, nos está esperando cada miércoles. De repente vemos que ustedes suben las ligas a los podcasts antes que nosotros. ¿Por qué? Porque los amamos, porque nos aman, porque loqueros somos familia. Lo cual de verdad que nos pone muy, muy contentos. ¿A poco no, mi querida Mónica Alfaro? Claro que sí, ¿sabes por qué la suben antes? Porque madrugan más que nosotros, es por eso, porque se levantan más temprano y hacen bien. Exacto, el otro día, o sea, es que me desperté a las 7 y 10. Hola, Chiqui, ¿tú qué tal? Te quería presentar, pero ahí vas, ahí vas. Espera, espera, no, no me callo, me callo, es la que me encanta, venga. Entonces, bueno, pues hoy, como todos los miércoles, también está Chiqui, ¿tú qué tal? Hay un amigo en mí. Eso ya fue, eso ya fue. El que todavía está jugando con los muñecos. Lo dirás de broma, pero así andamos acá. ¿Cómo estás, Chiqui? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, y he de decir que sí, es verdad, el otro día me desperté a las 7 y 10, como buena persona mayor, 7 y 10 de la mañana, y ya vi a Alí, y yo digo, pero bueno, que ahora se levanta la gente y ya escucha el podcast. Y me encanta porque hay unos que los están escuchando mientras trabajan, otros de repente están en el coche, otros se están bañando, se escucha como se bañan y suena, y digo, qué maravilla, qué maravilla. O sea, realmente me siento que estamos en un programa de radio. Es muy correcto. Qué bonito, pues, así, así, así básicamente estamos, que la verdad es que si ustedes me dan una lanita, se los puedo mandar desde un día antes. Ah, no, ¿verdad? No, 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 Tamara, no, espérate, porque si no, van a buscar a Daniela y le van a decir, Dani, una lanita y ella es la primera. Ella va a tener más lanita que yo, exactamente. Bueno, pues, fíjense que esta semana, por supuesto, tenemos un tema, pero antes quiero preguntarles a ustedes, chicos, ¿cómo han pasado la semana? ¿Todo bien? ¿Todo está correcto? Porque de repente les voy a decir un poco cómo está aquí en estos lados donde yo me encuentro. A ver, a ver. Está del demonio el calor. Es una cosa que no se aguanta y apenas estamos empezando. Mayo, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué nos espera en julio, en agosto, derretirnos acaso? El infierno. Exactamente, pero bueno, ¿ustedes cómo están allá? Pues aquí hace mucho calor, pero, por ejemplo, ayer hubo una lluvia de estas que yo agradezco porque no tengo que subir a regar las plantas arriba, entonces yo cada vez que encuentro cosas digo... Ay, mándenme, mándenme lluvia. Oh, pero ayer llovió, por favor, era muy fuerte y yo decía, pero lo estaba celebrando, o sea, lo estaba celebrando. Pero por poco y la lluvia se lleva a todas tus plantas, hijo, porque llovió de una manera muy ruda, ¿no? Sí, 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 de hecho... En Acuña, Coahuila, ¿no? Donde llovieron granizos en forma de pelota de béisbol. Claro, bueno, si ves las fotos pones granizo zócalo y ves el zócalo de la Ciudad de México y era una, vamos, era como nieve, como nieve, un palmo de granito. Ya llegó, ya llegó el del gas. Pero bueno, yo tengo algo que decirles esta semana que es muy fuerte, vamos. Que lo diga, que lo diga. Muy fuerte. A ver, que lo diga, que lo diga. Chicas, chicas. Espérate, 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 espérate. A ver. ¿Adivinamos? Venga, va, va, va. A ver, bueno, danos una mini micropista para que tengamos un poco de partida. ¿Por dónde nos vamos? Porque podemos ir desde Lola, tu madre, hasta... No, espera, les voy a enviar una foto para que una vez que os envíe una foto, vais a ver a lo que me refiero, ¿vale? A ver, a ver. Les voy a enviar mis loqueros, les voy a enviar una foto a mis niñas para que sepan de qué estoy hablando. Ay, Dios mío, qué estrés, qué nervios, ¿qué será? ¿Qué adrenalina? Ahí va, ahí va la foto, me lo vais a anotar. En cuanto la veáis, me vais a anotar, lo vais a anotar. ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! Y yo no lo voy a decir, ay, sí, me queten los loqueros, ¿qué pasó? Y ya, fin, aquí se acabó porque es un secreto. Vamos con el tema. No, déjenme decirles eso, tú diles, tú diles, chiqui, que ahora, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora me vais a ver un poquito más mamadito, porque me apuntaba al gimnasio. Muy bien. No, pero es que de apuntarse se puede uno apuntar, pero la cosa es que ha ido, señoras y señores. Pues he pagado seis meses, he pagado seis meses, pero, chicas, es que, ¿sabes el subidón que me da? Porque, a ver, esto suena un poco mal, pero he pagado. O sea, ¿vosotras me entendéis cuando digo eso? Sí, has pagado. Pagado, sí, pagado. Que para ti eso es una cosa rara. Milagro. O sea, es una cosa rara porque siempre son intercambios. Exacto, entonces he pagado, pero, ¿cuál es la alegría de que haya pagado? Que tenías para pagar. No. No, bueno, eso sí. Eso es un gracias a Dios más que alegría. A ver, ¿cuál es, Mónica? A ver si lo sabes. Chiqui Precios. Chiqui Precios. Chiqui Precios, porque me ha salido muy bien, por eso he agarrado seis meses, pero la historia es, señores, no tengo que subir fotos. No tengo que subir fotos entrando, saliendo, haciendo popón. Claro, porque, claro, porque no es intercambio, entonces libremente puedes hacer lo que tú quieras sin tener que postearlo. Oye, pero espérate, pero espérate, loqueros. La libertad nos llegó. Por favor. Quiero decirles algo, quiero decirles algo a los loqueros. Que Chiqui no tiene que subir fotos, pero ¿saben qué hizo? Nos mandó una foto. Muy bien, Chiqui. Pero a nosotras. Pero a nosotras. Fue natural, fue... En confianza. Fue orgánica. Esa sí fue orgánica. No, miento, he hecho dos fotos. Una a vosotras y otra, no me lo puedo creer, es la primera vez que usó una botella Zoe Water Sport haciendo sport. ¡Ay, qué barba! Por favor, estaba ahí que me salían. Pero les voy a decir algo, nos mandó una foto a nosotras y luego como que estaba esperando hacernos factura, ¿eh? Pero le recordamos que no, que con nosotras no era eso. ¿Qué le íbamos a dar? ¿Qué le íbamos a dar? ¿Qué le íbamos a intercambiar por habernos dado la foto? ¡Madre mía, madre mía! Chiquito muy bien, Chiquito muy bien, me encanta. Sí. Porque a mí también me gusta mucho ir al gimnasio, yo sé que a Mónica también, así que no me... Oye, pero me han hecho una prueba, estoy acabada, estoy acabada. No, me han dicho que estoy bastante bien. ¿Pero de qué? ¿De qué ha acabado? ¿De qué? ¿De tu condición física? Sí, me han dicho, bueno, te vamos a hacer una prueba y yo... Y me dice, sí, es nada, te vamos a medir la grasa corporal, la masa... Me la han medido todo y ahora corre. 15 minutos de la elíptica. Marica, que no sabía subirme a la elíptica. Me dice, pero da... Y yo, como intentando disimularme, ¿te puedes ir? Que me voy a caer y me estás mirando. Y yo, ah, sí, ah, ya. Entonces, no sabías agarrarme a los palos que se mueven o agarrarme como una señora, ¿sabes? En un carrito de la compra. No sabía, me estaba nervioso, total. 15 minutos. Y luego me llevan y ahora hace un minuto de abdominales. Y ahora hace un minuto de lagartijas. Ahora de flexibilidad. Y ahora no sé cuánto. Y cuando ya ha acabado todo, que he dicho que tenía la mascarilla pegada en los dientes, ¿sabes? Literal, ¿eh? La mascarilla pegada en el diente. O sea, el cubrebocas, ¿quieres decir? El cubrebocas, el cubrebocas. Y me dice, bueno, y ahora vamos a la caminadora y haces otros 15 minutos. Y le digo, oye, no, no me lo puedes echar así más o menos a ojo. ¿Cómo puedo estar? Oye, pero aparte, espérate. No estoy acabado. Espérate, chiqui. O sea, ¿pero por qué tantas pruebas? O sea, había que tener cierto nivel para entrar o que te estaban haciendo examen de admisión o qué onda. Exacto. Como viene ahora lo de Tokio, yo creo. Ah, claro, claro. Te pasaste ahora sí, ¿eh? Deduciendo, así como por encima, digo, ¿eso es por lo de Tokio? Y entonces nada, he hecho otros 15 minutos ahí. Que claro, he hecho 15 minutos, pero te digo, 7 minutos y medio. Y yo he ido como señora mayor que tiene prisa, ¿sabes? Sí. Porque he ido andando, he ido andando de prisa, pero andando. Dije, no puedo levantar la rodilla, pero muy de prisa. Ahí está. Bueno, he recorrido en 15 minutos un kilómetro y medio. O sea, hola, ¿qué tal? Ay, chiqui. Y me dice, mira, estás muy bien en flexibilidad para la edad. Y yo, bueno, no te has ido. Calla con la edad, calla con la edad. Yo creo que mira, justamente porque estás tocando ese punto, creo que debemos entrar al tema del día de hoy, que justamente lo tienes tú. A ver, lo tengo yo. Y así vamos a profundizar. A ver. Surgió solo. Surgió solo una cosa, lleva la otra, señores. Porque, no me digan que no, un día eres joven y al otro te dicen, pues por tu edad estás bien, ¿no? Qué grosería. Sí, sí, sí. Después le paga los seis meses. A mí me pasó, a mí me pasó, no tiene tanto, este, en el Instagram, que me dice, ah, no, pero ¿quién fue la que me dijo? Este, ah, no, 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 no fue en el Instagram, ya me acordé, ya me acordé. Fue Lore, mi amada Lore, que me dijo, dice mi hermana, o sea, su hermana, pues, mi hermana de mi amada Lore, que qué bien se ve a pesar de la edad. Hazme, por favor. A pesar, a pesar, o sea, porque si lo hubiera con, es que no, ahí no te libras, es como, oye, qué bien te ves para la edad que tienes, bye. Oye, qué bien te ves a pesar de la edad que tienes, bye, también, o sea. Sí, no, no. Entonces, es que, pero aparte uno, ¿cómo responde? Porque en el qué bien te ves, tú pones tu sonrisa. Claro. A pesar de la edad, la quitas, o cómo, o sigues sonriendo. Contesta rápido, dice, sí, ¿verdad? Pintad la vuelta como diciendo, chaval, tengo todo. Lo peor del caso, lo peor del caso es que termina, o sea, de fondo, es un halago, de fondo, pero muy en el fondo. Pero muy en el fondo. Es un halago, pero con, con, con puño cerrado, con puño cerrado. Como señores también piensan que es un halago, y no es un halago. Entonces, es mejor que te calles. Si vas a decir, ¿cuántos años tienes? Y yo, 49. 49, ¿en serio? Te echaba 45, 46. ¿Te callas la boca para echarme esa mierda de edad? ¿Sabes qué más? No me digan nada. No me digan nada. Oye. Bueno, cinco añitos menos, oye. Mira, no. No, 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 no. O sea, para ti hay que decirte, ¿te cae? ¿Te ves de 37, 36? No, o sea, 37, ya sé que quiere algo, que quiere algo mío. ¿Sabes? Ya digo, a ver, ¿qué quiere? ¿Una foto? No. ¿Un Instagram TV? No. O sea, pero si me dices, pues te echaba como de 40 o algo así, pues dices, venga, va, te lo compro. Pero que me digas, sí, en serio, te echaba de 46, 47. Marica, me has quitado tres años. Para eso no me digas nada. Es que además ni siquiera es tanta diferencia y nomás está la herida. Exacto. O sea, ni siquiera es simbólico. La herida, la herida en el bolsillo del voto. Dices, este voto está en efecto. A ver, pero yo sé que creo que ya hemos hablado de ese tema o si no lo hemos hablado aquí, lo hemos hablado en otro, en otro espacio más íntimo, los tres. Pero, ¿realmente les importa así mucho, mucho, mucho el asunto de la edad? ¿Quién va? O sea, ustedes son de, de, de no decir cuánto. O sea, yo me la paso diciendo, tengo 44, tengo 44. A mí me encanta, o sea, por favor, porque sé que realmente no, o sea, a ver, no se me ve de 40, de 50 años menos seis meses, no se me ve así. Entonces, me gusta presumir de la edad que tengo, nunca de quitarme, ¿sabes? No decir, tengo 43, ¿sabes? No, tengo 49. En serio, yo. Ahora presumo, ahora presumo. Es que, ¿sabes qué? Yo, yo más bien, más que de, ay, de estar diciendo mi edad, porque siento que no me veo de la edad. No, en realidad, pues, la digo porque, no sé, porque como que no tengo un meollo ahí en ese asunto, ¿me explicó? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que no, no me muero de ganas por tener 25. O sea, neta, no. O sea, yo. Sí. A lo mejor, o sea, obviamente veo mi desgaste, ¿verdad? Físico. En la piel y físico. Sí, 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 obviamente lo veo. Pero de eso a que me ponga a llorar, no. No. No, 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 no. Ahora, pero te voy a decir por qué yo creo. Yo, este, tuve una jefa una vez que se quitaba los años, pero siempre, o sea, pero ya yo creo que ya se lo había creído, porque siempre decía que tenía tres años menos de los que tenía. Me pregunto qué pasó, tres o cuatro, no me acuerdo, pero me pregunto qué pasó cuando llegó a los 50, porque creo que esa era la edad a la que le temía tanto. Además, es muy sin sentido mentir sobre tu edad cuando sabes que a veces le vas a tener que dar tus documentos a las personas que te rodean, tu identificación, en donde dice en qué año naciste. O sea, eso primero que nada no tiene sentido. Pero por otro lado, en esa época justamente me enteré de una teoría psicológica que decía que las personas que se quitan la edad lo hacen. Esto es muy generalista y yo no lo estudié, nada más estoy replicando. Decía que lo hacen porque no están satisfechas con lo que han logrado a la edad que tienen. O sea, eso sí suena feo. Eso suena más feo que decir tengo 72. Ahorita me puse a pensar, ¿por qué no me muerdas por tener 25? Porque si me voy a cuando tenía 25, hijo, qué mal lo estaba pasando. Entonces, yo creo que por eso digo que ya no tengo 25. Es porque estás feliz ahorita. Claro, claro, tiene que ver, sí, sí. Sí, claro, claro. Yo sí, a mí, yo presumo de mi edad, pero porque me veo bien. A lo mejor si me hubiera machacado, diría José. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Para qué hablemos de edad? Diría. Puede ser, puede ser, chiqui, pero tú en realidad es porque estás satisfecho. No sé si tiene que ver con tu aspecto nada más, pero es porque yo creo que estás satisfecho contigo mismo, ¿no? Mira, sí. Sí, 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 estoy contento, o sea, estoy bien, me cuido, que sí tengo lo del voto. Yo lo exagero más por hacer las risas con lo del voto, me pongo votos cuando me toque poner votos, señores, no una vez al mes. Pero si me quiero ver bien, de repente me salen unas, ¿cómo se dice? Canas en la perilla, en la barba, y me las camuflo, ¿sabes? O sea, si me gusta ver bien, habrá un momento en que diga, hasta aquí, ¿sabes? Me salen canas, venga, vamos con todo. Pero por ahora, ¿sabes? También estás en la tele y de repente quieres verte bien. Claro, tiene que ver con tu profesión, además, ¿no? Exacto, exacto. Eres conductor de televisión y tratas de lucir lo mejor posible. Exacto, yo el día que yo me vea ya disfrazado, o sea, disfrazado, ese día ya digo, hasta aquí, ¿sabes? El día que me vea disfrazado, pero sí. Entonces, vamos a lo que vamos. Entonces, el día de hoy, después de ir al gimnasio, pues me he dado cuenta de eso, ¿no? De que un día te crees joven y el otro, pues te das cuenta que estás entrando un poco a la chaborruquez, porque yo me niego a decir la palabra vejez todavía, entonces, pero sí a la chaborruquez. Entonces, yo siento, no sé ustedes, loqueros y vosotras, mis amigas del alma, siento que lo más difícil de crecer es que precisamente no sabemos cuándo lo hacemos exactamente. O sea, no sé si me he explicado bien. Sí. No, no sabes. No te cae el 20. Exactamente. O sea, cuando vemos artistas, actores de Hollywood, ¿sabes? Y dices, ay, por favor, está mayorcísimo ya. Y dices, perdona, perdona. O sea, tú también tienes que estar igual, ¿sabes? Tú te estás jodiendo. Pero te pasa más, ¿sabes con quién? Cuando los que son más chicos ya no se ven chicos. Exacto. Ahí es cuando te da el pum. O sea, como que dices, ¿cómo Macaulay Culkin se ve así? Siempre es el niño de la... También es que las drogas tienen sus efectos. Bueno, pues se puso un ejemplo muy, muy extremo. Bueno, es el niño de Good Doctor. Ah, bueno, el Good Doctor. Exacto. ¿Cómo dices? ¿Qué? Pero sí es el niño de Charlie. ¿Cómo va a estar así? Pero lo más fuerte es que yo pienso, yo lo veía estando así. Y yo sigo así. Es él y que está creciendo. Qué mal por él. Qué mal por él, ¿sabes? O sea, cómo la vida, cómo se los cae, cómo va más rápida la muerte hacia ellos, ¿no? No, 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 no. Debería venirse a vivir a Veracruz. Aquí no pasan las vidas, no pasan los años. Entonces, es que yo me acuerdo de que tengo cosas. Yo me acuerdo cuando mi madre realmente, literal, me partía un palo de la fregona porque había pisado el suelo mojado. Y ahora soy yo el que ha dado un grito en el cielo cuando veo que alguien me pisa, ¿sabes? Entonces, con esas cuentas digo, un día eres mayor, un día te crees joven y al otro día... Entonces, ¿qué os parece? Yo me voy a basar en cosas que a mí me ha pasado, las vamos a comentar, ¿vale? Y vamos a sacar cada una a las nuestras. Y los loqueros enviarán las suyas, por favor. Claro. Porque siempre son caga de rimas, caga de rimas. Entonces, primero yo quiero saber vosotras cómo os consideráis. O sea, chavo rucas, chavo acabadas, chavas muertas, o sea, ¿cómo? Rucachavas también puede ser, rucachavas. Rucachavas. Yo quiero decir que creo que mi caso es ese. Yo soy más rucachava que chava rucal, la verdad. Me encanta, me encanta. Es más cutre rucachava. No sé qué está peor. Pero yo me considero más rucachava porque siempre, bueno, no estoy, me desdigo, no siempre. Pero de hace unos años para acá, tiendo más a tal vez gustar de estar en mi casa, que tú mejor tú seme tuchelas que el antro y la fiesta, que tú, o sea, como práctica común. No quiere decir que el día de la fiesta de Frankie Monstruo no vaya y me arrastre por el piso con Chicardo. Sí, eso sí, pero como práctica común, siento que tengo más hábitos de ruca que de chava. Perdón, mamá. Digo, no, mi mamá que, perdón, este, chavo. Mundo. Mundo. Juventud. Universo. Perdón, y ti. Como todo. Esa creo que soy yo, amigos. Ok. Yo soy señora. Yo soy señora, lo saben ustedes desde los ocho años, soy señora y este, pero me gusta. Me gusta mucho ser señora. O sea, mis prácticas señoriles. Creo que sí les he contado, además, alguna vez, me acuerdo que hace poquito se lo comenté a Ernesto. Me acuerdo muchísimo de mí misma, fíjate, fíjate. A ver. Sentada en unas butacas del Teatro Clavijero aquí en Veracruz, un teatro antiquísimo y bellísimo. Tenía yo nueve años y yo participaba en una compañía de teatro de adultos, pero te estoy hablando de adultos que tenían dieciocho, veinte. O sea, eran chavos en realidad, ¿no? Sí. Y me acuerdo estar sentada en una butaca viendo el ensayo, porque todavía no me tocaba pasar a mí. Yo era la única niña en esa compañía. Y un chavo, o sea, de la compañía, o sea, yo estaba hablando con él de la obra y esto y lo que pensaba y no sé qué. Y me acuerdo que él me decía, es que no pareces la edad que tienes, parece señora. Te lo juro. Te lo juro. Yo soy señora desde esa edad. Y me quedé clarísimo. Yo me estaba tardando mucho en llegar a este momento de verdadera señora. Por fin llegué. Me encanta, me encanta. Ok, pues mira, vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo bien. Entonces yo os voy a ir diciendo frases de un día eres joven y al otro y me vais a decir si sí os toca, si sí os duele, tanto como cuando duelen las rodillas porque va a cambiar el tiempo, ¿sabes? Ok, 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 ok. Y este tipo de cosas. ¿Os parece? Vale. Entonces, arrancamos. A ver, son casi todas basadas en hechos reales, pero que seguramente muchos rockeros e incluso los rucochavos también se vean reflejados. Entonces, ahí les va la primera. Un día eres joven. Este es súper Mónica. Un día eres joven y al otro te tiembla el ojo del estrés. ¡Ostras, soy yo, güey! Pero creo que desde los 27, eso sí, o sea, ya dejé de ser joven desde los 27 con esta señal. No, 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 no. Bueno, pero sí saben que una vez me temblaba a tal nivel que de verdad sí tuve que ir al médico. Pero, ¿se veía o solo lo notaban? No, 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 no se ve, no se ve. Se ve así, pero de eso de, mira, 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 está temblando. Y el otro, ¿no? No se ve nada. No se ve nada. Claro, eso es peor porque por lo menos puedes subir historias, ¿no? No había historias en esa época, pero era cuando Instagram apenas nacía y no había historias. Pero sí, eso, súper sí, yo sí, bye. Ok, ok. Ahí les va otro, ahí les va otro. Un día eres joven y al otro te pones tan feliz de llegar a casa. ¡Ah, soy yo! Ah, no, bueno, yo, sí. Ese es un clásico. De dormir en tu cama. Dios mío, de quitarte los zapatos. O sea, cuando te vas a un viaje, ¿a poco no? Sí, lo pasas feliz, estás de vacaciones. A mí me encanta viajar. Ay, pero nada más llego a mi casa y digo, ay, mi cama, ¿no? O sea, como viejita, sí. Sí, 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 total. Total, es verdad, por favor. Pero ojo, qué fuerte, Joan. Es que, o sea, no sé en qué momento, o sea, sí sé en qué momento más o menos, pero, o sea, vosotros me veis que soy un poco callejerito, que me gusta estar en la calle, ¿no? Sí. La verdad. O sea, no os imagináis cómo era antes. Es que no os imagináis cómo era antes. Yo me podía quedar, o sea... Sin volver a casa durante cuatro días. Fijaros lo que hacía, o sea, fijaros lo que hacía. Yo había momentos que no podía dormir, vivía al lado de la Gran Vía, agarraba la moto, me iba a la Gran Vía, como en la Gran Vía de Madrid siempre hay vida, porque siempre están las cosas abiertas y hay gente, turistas que pasan, da igual la hora que sea, que siempre hay vida. O sea, entonces me iba para allá y me iba a leer un libro, que yo creo que serán los últimos libros que he leído, en la Gran Vía. Por no quedarme en casa. Sí, a ver la gente pasar nomás, lo que sea. A ver la gente pasar, o sea, ¿qué es esto? Era callejero, era callejero. Pero sí, ahora todos estamos muy a gustos en casa y gracias a esta pandemia nos ha hecho como que queramos más el hogar, ¿no? Pues que habrá gente que diga, ya me choqué, ya quiero salir, ¿no? Y que antes no le importaba, vamos, que le diera el efecto contrario. Exacto. Puede ser, puede ser. Ahí les va otro. Venga, a ver qué les parece este. A ver, a ver, a ver. Si ustedes tienen otro. Sí. Yo tengo uno. Ya hablo muy vosotros. Yo tengo uno, yo tengo uno. Claro, claro, lanzad los vuestros también. Un día eres joven y al día siguiente aceptas la oferta de Flanax al 2x1. O sea, en farmacias del ahorro. O sea, sí, 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 sí. Sí, agréguelo, por favor. Te lo juro, estoy enganchado cada vez que me ofrecen en el Dr. Simin las vitaminas. Sí, exacto. Yo, ¿cómo me verán de jodido para que siempre me digan vitaminas? Pero chiqui, no te preocupes, se lo dicen a todos, a los de 18 y a los de 70. Ok, ok. O sea, un día eres joven y te paras a ver maquillaje y al otro día te paras a ver las vitaminas del Costco. O sea, por ejemplo. Totalmente. Yo tengo otro, yo tengo otro. Un día eres joven y al otro día te pasas la mañana del sábado desmanchando tus tazas blancas porque ya están percutidas del fondo de café. Sí. Güey, soy yo, soy yo, soy yo. Muy bien, muy bien. Ahí les va a decirte, un día eres joven y al otro ya guardan las bolsas grandes como para la basura. Uy, estás buenísima para la basura. Y vas a decir, vas a decir. Ahora, ¿por qué de joven no te importaba? Porque había alguien más que lo hiciera por ti. O sí o no, o ni siquiera se te pasaba por la cabeza. Claro, claro. ¿Sabes? No se te pasaba. Este también es muy bueno. A ver. A ver si les va. Un día eres joven y al otro estás bajando el volumen del coche porque no ves. ¿Por qué? Güey, mi problema es no. ¿Sabes? Es que sí. Es que sí. Es que sí. Va llegando al cartel. Te poslan, te poslan. ¿Qué pones? Te poslan. Y bajas el volumen y achican los ojos para... Y dices, ¿por qué bajas el volumen? Pues para ver bien. Le bajas el volumen para ver bien, chiqui. Es lógico. Todos lo sabemos. Es lógico. Ahí les va otra vez. Un día eres joven y al otro estás... Bueno, este, por favor, es que es un clásico. Al otro día estás oliendo todas las tapitas de fabuloso para ver cuál es el más rico. Por favor. Es que es buenísimo. De fabuloso y de suavitela. A ver qué es. De todo. Yo me meto... Y ahora, porque ya han quitado, porque las aguas estas frescas que te echas para la piel cuando sales del baño, que huelen increíble, ahora ya no dejan olerlas. Ahora ya no hay probadores. Pero me iba y me echaba ahí una y decía, madre mía, huelo a señora de boda. ¿Sabes? Sí, señora de boda. Pero me ponía y huelo todo. Yo huelo todo. Pero te voy a decir uno. Uno, uno, uno. A ver. Un día eres joven y al día siguiente estás buscando un buen sartén de teflón. ¡Ay! Totalmente. Oigan, recomiéndenme uno porque sí me hace falta. No, hombre. Hay unos... Fíjate que en Costco venden unos muy buenos, te los recomiendo totalmente, que parecen como de piedrita, pero no, son de cerámica. No, ni siquiera de cerámica. Bueno, ahorita te doy la marca, pero es que sí. ¿Qué tal eso? ¿Qué pasa si estás escuchando? Sí, 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 sí. Oye, espérate. Un día eres joven y al otro, el aparato electrónico que más te emociona es la aspiradora robots. Aspiradora robot. Totalmente, que me hace todo. Yo tampoco tengo, pero tengo una aspiradora acá que me emocionó. Pero te voy a decir que te lo cambio por la licuadora ninja. Te lo cambio por eso. Uy, sí, 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 sí. La freidora de aire, que es así. Oye, no tengo la freidora de aire, pero sí quiero una licuadora acá. Ninja, uy, por favor, yo también quiero esa. Es más, ¿sabes cuándo me caché así bien, señora? ¿Cuándo? Y es más, me acuerdo muchísimo porque en el programa de radio me... No en este, sino en aquella época me lo... O sea, se burlaron de mí, Facundo y así. Ajá. En un cumpleaños le pedí a Ernesto que me regalara una salita de jardín, ¿sabes? Una como mueblecito para el jardín. Claro, divino. Y Facundo me decía, ¿qué? O sea, eso es para la casa. Y yo, pero eso es lo que yo quiero. O sea, sentarme ahí en el jardín, en el sol, a comer mi mandarín y cacahuate. Te encanta. Me encanta. Que de más joven sí pedías que un perfume o así, ¿no? Ahora no. Ahora es. Un día eres joven y al otro te alegras que te regalen el juego de toallas. Totalmente. Un juego de toallas y te da un subidón porque te da subidón en la de las manos, la de la cara y la del baño, la de la ducha. Y yo, ay, de dos colores, muchas gracias, de verdad. Y te alegras, de verdad, es un subidón. Oye, pero espérate, eso me lleva a otro, un día eres joven. A ver. Un día eres joven y al otro más de tres cosas del catálogo de Vetterberg te parecen útiles. Sí. Totalmente. Sí, sí. Entre Vetterberg y Topperberg, ¿qué vamos a hacer? Sí. Totalmente. Un día eres joven y al otro día estás deseando que no te recojan unos tuppers donde te regalaban comida y luego te ponen un mensaje. Pasaremos a por ellos. Y los tengo ahí como digo. Y yo siempre digo, si vienen, les dices que no estamos. Ay, pero dime una cosa. ¿Qué es eso que tú criticabas que hacía tu madre o tu padre, pero que ya te encuentras haciéndolo? A ver, mil cosas, o sea, a ver, 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 a ver. Y eso es mi mamá, por favor. Sí. Y ahora lo haces, pero igual. Bueno, por ejemplo, lo de un día eres joven y, o sea, yo ahora no puedo, mi madre era como de acabar y lavar los platos, todo, que no se quede nada y que nada. Y yo, ay, por favor, ahora tranquila, relax, tómate el café, ahora vamos. Y ahora yo, estamos comiendo Mita, Abraham y yo, y yo acabo y yo ya me levanto a limpiar lo mío. Todavía estás masticando el último bocado. ¿En serio? Y dijo, pero bueno, tío, por favor, qué ansiedad, así, claro. O sea, qué ansiedad. Pero ¿sabes qué? Eso que estaba diciendo antes está mal a ver lo de las sartenes. Tío, me acabo de cachar el otro día que le dije, un día eres joven y al otro día dices, qué buena compra hemos hecho, ¿no? Y lo que llevamos eran tres sartenes para Jutepec. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Qué fuerte, pues señores, es que, pues así la vida, así la vida. Ahora te voy a decir algo que me pasa como al revés. Yo, dicen, dicen que cuando ya eres muy viejita, muy viejita, o viejito, pues te vuelves más bien un niño, ¿no? O sea, tienes como que tienes actitudes infantiles. Infantiles. Mira, ahora que estamos buscando como cosas de decoración para que estamos construyendo, no me llaman nada, pero nada la atención. Y eso que yo soy señora desde los ocho, nada la atención cuando busco como cuarto, el cuarto principal, ¿sabes? Como decorar el cuarto principal. Ajá. O sea, yo busco en mi aplicación esta maravillosa, ¿cómo se llama? En la P, este... Pinterest. En Pinterest, gracias. Y digo, qué aburridos son los cuartos principales, que muy de lujo, muy lo que tú quieres, son aburrísimos. Pero no me digas, busca cuartos infantiles, que los quiero, los quiero todos, soy como una viejita. Ay, yo sería feliz si pusiera cosas de niña en mi cuarto. Pero Ernesto me va a mandar por un... Bueno, quién sabe, igual y no. Pero como que también siento que cuando vas envejeciendo también te va gustando... Deja tú las cosas de chavo, sino de niño, de niño, de niña. Claro, claro, claro. Ay, qué vergüenza eso. Yo me acuerdo que en mi habitación tenía una luna de Ikea, de infantil, que era una lámpara de luna, amarilla, y eso lo tenía yo encima de mi cama. A ver, lo pienso y digo, no iba nada, no iba nada, porque era una luz que no daba luz. Claro, claro, era pura decoración. Exacto, y mi habitación era naranja, entonces ponías esa luz y ya quedaban todos los colores anulados, no se veía nada, ¿sabes? No, 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 un desastre, un desastre. Pero me encanta. A ver, ahí les va este. A ver. Este lo hemos hecho ya todos, yo creo, ¿no? Un día eres joven y al otro estás bailando dando palmas. Ay, sí, güey. Y dices, no, por favor, que me corten las manos. Ya sé, ya sé. No, bueno, ahí te va este. Un día eres joven y al otro día te atacas de la risa y en plena risa te da un ataque de tos. ¿Por qué? Como viejito. Sí, sí, sí. Que algunas veces me alegro porque digo, que algunas veces me alegro y digo, ay, qué bien, para que vea que será un buen chiste. ¿Sabes? Como que es un plus. No, que va. Te lo juro. De verdad. O, ¿sabes qué? Que hablas, este, justamente así como cortado, ya no hablas de corrido, ya empiezas a hacer como lagunas mentales. No te acuerdas de lo que estás, o sea, no es de lo que estás platicando, sino que ya no está con fluidez. Pero es que les voy a decir una cosa. O sea, todo esto que estamos diciendo, entonces quieres decir que yo soy vieja desde joven. ¿Qué es? ¿Qué te dije? Desde la comunión. Güey, sí. O sea, qué mal. Bueno, te voy a decir que ahorita que dijeron lo de que tu mamá sí y que tú no y que la, 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 eso, ¿saben qué pienso? Que hoy no me gusta nada y estoy segura que eso lo hacía mi mamá. Y yo, oye, mamá, ¿qué te quita? ¿Qué te importa? La colcha sucia. O sea, no puedo. Un día eres joven y al otro día no soportas que tu colcha tenga una mancha. No, o sea. Total, total. Pero también es que tú también, Mónica, ¿pa' que te compras una colcha blanca? Ojalá. Es que la calor, la calor. ¿Hace falta una blanca? Sí. Claro. Qué maldad, qué maldad. Qué fuerte. Pero sí, sí. Un día eres joven y al otro ya estás partiendo un aguacate, un aguacate, entiendo, oye, qué buenos, de verdad, qué buenos han salido estos. Güey, qué horror, soy esa vieja, ya. Es que te lo juro, no hay día que cortemos un aguacate y no le echemos piropos al aguacate, digo. Pero digo, es la bien. O tú ya eres joven y al otro día con una o dos máximo ya estás pedísimo. O sea, ya no aguantas la fiesta, ya. O sea, bye. Sí. Bye. O sea, un día eres joven y el otro día te duele la cabeza con dos de vino que te quieres morir. Exacto. Total. O un día eres joven y el día siguiente no soportas toda la valentina de las palomitas de anoche. Ah, y te tienes que comprar riopan. ¿Qué es esto? Unos tombs, unos tombs de esos. Exacto. Un día eres joven y el otro día traes tus chanclitas en la bolsa. Para la boda, dice, no, hombre. Para lo que quieras. A mí, ¿no se acuerdan qué me pasó? No tiene tanto que fui a conducir y madre mía, las zapatillas, bye. Qué fuerte. O un día eres joven y al otro te llevas una chaqueta porque vas al cine y ponen el aire muy alto. Ay, ya sé. Y pides una cobijita en el VIP. Por favor. La cobija yo la pido ya, aunque haga calor, pero la pido. No vaya a ser. Sí, exacto. Por si me da frío, media peli. Ay, qué risa, por favor. A ver, un día eres joven y al otro te das cuenta que... Espera, que no entiendo. Tienes incontinencia. Estoy en el baño, ahora vengo. De hecho, ustedes no lo saben, pero estoy en el baño ahora. No, olvídalo. No, es que un día eres joven y al otro tu programa favorito es la previsión del tiempo. ¿Sabes qué? Ya sé. ¿Sabes qué dices? ¿Sabes qué dices? ¿Sabes qué dices? Pero acaban de dar unas noticias. ¿Sabes? De noticias que tienes que saber. Y sin embargo, lo único que te está interesando es qué tiempo va a ser mañana. Ya sé. Oye, yo puse hace poco un meme que tenía toda la razón. ¿Se acuerdan de esa estación de radio que pasaba puras canciones viejitas? ¡Qué buenas rolas están pasando ahora! ¡Ay, sí! Ya alcanzaste la estación de radio. Es para para... Tú eres el público de esa emisora de radio. Exacto, ya llegaste al fonógrafo. Gracias. Ay, por favor, este es buenísimo también. Oye, bueno, a mí me ha pasado. Un día eres joven y al otro estás pensando qué playera podrías convertir en trapo. Sí. Ah, bueno, bueno. Esta para trapo, ¿no? Esta ya para trapo, ¿no? Mira, esta que viene para el polvo, para lo de la encimera. Esta para aquí. Ay, chiquis. Separándolo así por playera. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, un día eres joven y al otro te emocionas porque te regalan las toallas, calcetines. Las calcetines yo odiaba que me regalan calcetines. Lo odiaba. Y ahora me da un subidor. Calzones. Calzones igual. Lo que pasa es que siempre, mira, con la ropa la gente siempre, mira, menos vosotras, menos vosotras, pero que en verdad no sé si fuisteis vosotras o los de la marca que acertaron con la talla. No, nosotras. Ya sé, ya sé. Lo pedimos así. No, acuérdate que la playera. Sí, la playera. Pues normalmente, como me ven pequeñito y eso, pues todos me regalan talla S y M. Entonces, de repente, que alguien me regale, ¿sabes? Mi talla que es, como yo he visto, pues el otro día íbamos a ver. Bueno, vamos a grabar como una serie y la de la vestuarista. Eh, tallas. Y digo, la XL. No, tu talla. Y yo, sí, es que soy la XL porque, no, 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 algo que te vaya con el cuerpo. Y yo, perdona. Y yo, digo, es que. Ah, yo pensé que me fuera con qué, con mi almohada. Con el saco. Ah, pensé que era para los pies. Y yo digo, sí, digo, es que he visto así con XL. Pero no es imposible, eso es porque te habrás, te habrás visto la etiqueta mal. Ay, bueno, señorita. Te vamos a dar. A ver, ¿qué crees? ¿Que me empecé a comprar ropa ayer o qué? Exactamente, pero ¿sabes lo más fuerte? Que digo, bueno, me voy a hacer la foto, la etiqueta, para que la veas, la que llevo ahora. Y era 2XL. ¡Pum! La callé. ¡Pum! Ándale. ¡Pum! En tu jeta. 2XL. Pues sí, pues voy en grande. Entonces, bueno, esa es una. A ver, un día eres joven y al otro día dices que... Que... Espera, espera, es que no entiendo mi letra porque no entiendo así como decidas. Y al otro día no puedes leerlo porque estás ciego. Es que no entiendo mi letra. Ay, ese es el ejemplo. Bueno, el otro día, de repente, en una galleta de la suerte, estamos grabando un programa. ¿Qué pone? ¿Qué te ha dicho? Y yo, hijos de puta, que no puedo leerlo. Y me dio un ataque de risa. Y todos, ¿pero qué pone yo? Que no puedo leerlo. Retirándome el papel, acercándolo y digo, por favor, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza. Era plan con maña, chiqui. No era tu vista. Era plan con maña. Te la hicieron así los de la producción. Me la hicieron. Este, este era. Un día eres joven y al otro estás dos horas en el balcón para ver si alguien mueve su coche para meter. Póntate tuyo en la sombra. No. Ese le llegó a Abraham. Sí, totalmente. Ay, pobrecito. O, 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 un día eres joven y el día siguiente yo lo, o, un día eres joven y al día siguiente. Apenas suena algo y te asomas a la ventana. ¿Qué pasó? Sí, total. Mi mamá. Esa es mi mamá. Un día eres joven y al otro te compras una funda para tu celular, pero con tapa. No he llegado ahí todavía. Ay, 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 espérate. Es que Abraham no lo quiere así. Ay, pobre mamá. Abraham lo tiene así. Abraham te queremos. Oye, ¿sabes qué? Hasta voy a decir que me pasa así una anécdota que recuerdo de un día eres joven y al otro día Britney Spears eres una señora. Es que me acordé ahorita, fíjate. Yo me mantengo al día con la música, en realidad, por Gigi. Ajá, ajá. Y entonces, pues, ella escucha mucho Dua Lipa y todo eso, ¿no? Este, no se diga, Billie Eilish, en fin, cosas así. Y entonces, me acuerdo cuando estábamos en Austin, veo yo un cartel, porque a ella le encantaba en ese momento Bruno Mars. Y todavía le gusta mucho, todavía, pero bueno, le encanta Bruno Mars, ¿no? Entonces veo que va a estar un día después de su cumpleaños. Y entonces, ¡ah! Yo, Bruno Mars. Y luego volteo y Britney Spears, ¿no? Y entonces yo volteo con Ernesto para decirle, fíjate, fíjate. No sé, como para que sorpre le compremos los boletos, ¿no? Que finalmente fue lo que hicimos. Pero entonces ella voltea, se da cuenta y dice, ¡ah! ¡Mamá! ¡Viene Bruno Mars! Y una señora. ¡Ah! ¡Irne! ¡Ah! Y yo así. Y yo, ¿qué? Pues ahora no vamos a ver ni al hígado. Un día eres joven y el otro día Britney es una señora. Total. O sea, para tu hija Britney, ¿esta señora quién es? ¿Sabes qué, hija? Pues ni el enano cabezón este vamos a ver, ni la señora. Ninguno lo dice. O sea, ahí es donde te das cuenta, te digo, cuando nos quieran chicos ya. ¡Qué fuerte! Es que es así. Un día eres joven y al otro día estás pagando en la caja con la cartera metida en el sobaquito. ¿Sabes? Así como... ¡Ay, bueno soy yo! ¿Sabes? Guardando el monedero que estás guardando como las cosas en la bolsa, el monedero en el sobaco. ¿Sabes? Estacionamiento. Sí, momentito. Lo guardas. ¿Tienes las...? Sí, momentito. ¿Sabes? Dices, alá, por favor, qué señora. ¿Qué señora? ¡Qué abuelita! ¡Qué abuelita! ¡Qué abuelita! ¡Ay, qué horror! Oh, oh, esto es un clásico de un día eres joven y al otro te estás preguntando, ¿quién coño era esa que yo saludé? ¿Sabes? No me quedo con ninguna cara. Ay, ya sé, ya sé. No me quedo con ninguna cara. Y yo, ¿pero qué me pasa? Lo que te pasa es que conoces a mucha gente y entonces pues ya no se puede retener todo. No, pero joder, es lo que vosotros sabéis, que yo era Relaciones Públicas de Madrid, que me conocía todo, el perfume que llevaba uno, lo que siempre pedía el otro, con quién viene siempre, quién es él, ¿sabes? O los zapatos, los de Luis Butón, que llevaba un, ¿sabes? Todo. Y ahora no me quedo con las caras. Entonces yo lo que hago, Chiqui Mirada, es, entonces les saludo muy efusivamente, pensando, como haciéndole ver que ya nos conocíamos, por si acaso. ¿Sabes? No sé, no sé si me explico, pero así lo hago. Chiqui, dinos la verdad, ¿te ha pasado eso con nosotras cuando nos ves alguna vez? Por favor, por favor. Claro que sí. No te vale, Chiqui. No, 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 soy sin confundirle. Pero me pasó justamente ayer con un chico de deportes del programa, que me saluda, me dice, Chiqui, ese Chiqui, cabroncilla. Y yo digo, ¿qué pasa? Digo, qué guay, ¿qué vienes a presentar esto? No sé qué. Y ahí quedó, dije, pues ya está, ya nos conocemos. Y entonces le tocó luego conducir y el presentador, el conductor, le dijo, ¿conoces a Chiqui? Y dice, sí, sí, bueno, no le conocía, pero de escucharle en la radio es como si le conociera. Y yo, hija, que estoy saludando aquí. ¿Sabes? Como si fueras mi hermano, mi brother. Te quedas todo confundido. Claro, entonces el jejo es que también se aclarén, ¿no? ¿Sabes? Pero en fin. Entonces, un día, por ejemplo, eres joven y al otro estás diciendo, ojalá, de verdad, ojalá tuviera 20, pero con lo que sé ahora. ¡Ay, sí! Eso sí soy yo. Eso soy yo. O sea, en realidad, no de que tuviera 20, pero esto de él, así, ¿cómo no pasé por eso? Exacto. Ahora que lo sé. O sea, vos me gustaría tener eso, pero con lo que sé ahora. ¿Sabes? Que no puede ser eso. Eso no puede ser. Puede ser. No puede ser, por favor. Un día el joven y otro día dices, ay, ojalá siempre hiciera este tiempo. Mira, yo con este tiempo yo sería feliz. ¿Para qué dices eso? Sí, 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 sí. No sé, no sé. Hijo. A mí, te voy a decir, lo que más me pega en realidad de todo, en todo caso, ni siquiera es que si la arruga o esto, ¿no? Es una, que no se me vaya más bien el ne juvenil, o sea, agarra la onda, cuerpo, ya, tengo 44. Son mis hijas. Bueno, ya va. Ven para allá, te equivocaste en la habitación. Este, no, ¿sabes qué? El que me caiga mala comida, que no me caiga, porque saben cómo soy de tragona. Entonces, el que, por ejemplo, ahora no puedo comer pulpos, ahora resulta cuando a mí me encantaban y yo los hacía. Y yo decía, ¿por qué? Porque me inflamo ya, ¿no? O sea, no puedo comer en tres días casi creo, ¿no? Y entonces ahí sí, el riopan, el alcacé, el cerebro, ¿qué es esto? Tengo 84, ¿qué? Tengo que confesar que yo todavía no estoy ahí. No, yo sí. O sea, no me preocupa que me caiga de así de un segundo a otro. Yo sí, plátano, ya no puedo. La maldición. O sea, si me tomo un plátano porque me encantan los plátanos, no, no, no. Yo los amo. Es, me tengo que tomar corriendo un, un Tums, o sea, quiero decir, me como el plátano, me subo arriba y me tomo el, el antiácido. O le pones el antiácido adentro al plátano. Pátano relleno. Es verdad, como que cuando le preguntan, cuando le preguntan ahora, oye, por ejemplo, ayer creo que le preguntaron, oye, voy a empezar el gimnasio, no sé cuánto, entonces, ¿tienes algún panqué así como para el gimnasio? Y ahora, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Pues no, los panqués. Sí, fit. O sea, fit. O sea, fit. Un panqué, es porque te apetece un panqué. ¿Sabes? Porque si no, buscas otra cosa, ¿no? Y entonces como que le preguntan un montonazo eso de, oye, ya tienes, y él está, dice, es que casi no tiene azúcar, que casi todo el azúcar es de la fruta y tiene nada de mantequilla, ¿sabes? Que realmente es pan, pues se engorda porque engorda, el pan qué bonito, o sea, quiero decir, pero, pero por ejemplo, hasta la que me está haciendo ahora como en carboxiterapia, en mi paza me dice, ¿puedes comer pan qué bonito? Lo tomas por la mañana, luego lo vas a quemar, intenta evitarlo por la noche, no sé cuándo, y dices, pero no es dejarlo. Claro, y no te comas uno entero un día, ¿no? Ah, bueno. O sea, más bien, le sugieren, le sugieren o le piden a Abraham que haga uno de harina de albendra, pero con, este, no, como se llama, con azúcar de monje, este, todo, todo. O sea, que si él se pone, el día que se ponga para hacer un panqué keto, o sea, se forra, se, o sea, gana un montón de dinero porque, porque cuesta muy caro las cosas keto, lo que pasa que también va a costar caro el este, pero, pero hay mucha gente que lo pide, ¿sabes? Lo que pasa que él no quiere el sabor a. Sí, no creo. A la azúcar esta, ¿cómo se llama? A, a la azúcar que no es azúcar. Ajá. Estevia. Dice, no, digo, no quiere un panqué que sepa a estevia. Ajá. ¿Sabes? Pues hay, hay otras, este, cosas ahí, de que sea azúcar de coco, que sea, esta del, el, como, quiero decirlo del azúcar de monje, pero no se llama así. De, como azúcar moreno de esta. Eh, citerol, no, 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 en fin, hay, hay varias cosas ahí que puede hacer, pero si él está haciéndolo también con productos de primera calidad y sanos. Claro, 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 así es, así es. Ya, así es, pues. Pero sí, señores, es, es muy fácil darnos cuenta, no sé, no sé nuestros, eh, loqueros. A ver, un día, un, un día estábamos haciendo, eras joven y hacías bromas por teléfono, y al otro día estás haciendo un podcast hablando de él, panqué bonito. Sí, lo de la receta, lo de la receta. Un día eres joven y estás en llámara te haciendo las efes de la muerte, y otro día tienes el podcast que es lo que somos, lo que hay. Chicos, esto lo, después de todo lo que ha pasado. En conclusión, gracias, vaya. Y de fondo suena, resistiré. Pan, 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 pan. Pero sí, señores, no sé realmente la edad de los loqueros, o sea, entre qué edad y qué edad, pero puede haber muchos como, como Mónica, ¿no? Que son rucos chavos, ¿sabes? Entonces, bueno, estas cosas, si todavía no te han llegado, te van a llegar. Es tu futuro. Un día eres joven y al otro te van a llegar. Es un futuro que uno no quiere ver, uno no quiere ver. Hace dos días yo estaba encima de un podio, bailando con unos tacones y un traje de baño, y ahora estoy con las penas en alto porque se me, se me hincha. Los tobillos. Sí, es que los tengo así, arriba. Entonces, señores, esto llega, o sea, tú te puedes vestir de una manera, te puedes poner el voto, te puedes, ¿sabes? Pero tu IFE dice la edad que tienes. Entonces, este tipo de manías y este tipo de, bueno, no manías, no sé si son manías, costumbres o lo que toca, igual que somos lo que hay, lo que toca. Exacto. Pues lo que toca es esto. Es esto, señores, o sea. Oye, pero espérame, es que me quedé pensando. Ajá. Ustedes porque todavía no tienen hijos, pero cuando los tengan, ¿sabes qué te da mucho el, el, ya estoy muy señora? ¿Qué? ¿Qué? El que tengas que preguntarle a tu hijo cosas de tecnología. Ahora, espérate, si no tienes hijo y le preguntas a tú alguien, quien sea, dices, ni siquiera tengo hijos. Tu sobrino. Yo soy bastante, bastante tico. Pero sí está cañón, ¿eh? Esa parte ahí es donde me quedan. Sí, ayer vino un chico al programa que se ve que es un TikTok o algo así. Y yo no, no, no lo ubico. Y entonces alguien dice, ah, vamos a hacer un TikTok. Y entonces dice, podemos hacer el de... Y yo digo, ay, rico, rico, rico. Y dice el chico, no, hombre, algo más de ahora. Eso ya está más pasado. Y yo, sí, vamos, algo que sea fácil. Y me fui haciendo un boom walker. ¿Sabes? Ni siquiera salió en el TikTok. Bueno, te voy a decir que le dije a Gigi hace poquito. Le digo, no puedo creer, no puedo creer que hayas nacido cuando ya estaba muerto Michael Jackson. No, a Gigi. A Gigi, digo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Doce. No, no, no. Gigi nació un año después de que falleciera Michael Jackson. O sea, no puedo creer que no lo haya vivido, visto. O sea, ¿me explico? No sé, se me hace como que si Michael... Y hace seis añitos, ¿no? ¿Cuántos hace? ¿Tres, cuatro, cinco? No más. No, más, ¿no? Pues fíjate que... No, tres, cuatro, cinco. No, once. Porque Toto, Toto, el de Facundo y Esme, nació el día que falleció Michael Jackson. Y Toto tiene once. ¡Qué fuerte! No lo puedo creer, qué fuerte. A mí me dices, ¿qué pasó hace once años? Digo, lo de las torres gemelas. Hace once años, las torres gemelas, ¿no? Exacto, claro. O sea, desubicado. Claro. Ay, chiqui. Desubicado. Bueno, es que el tiempo no pasa igual para todos, amigos. Por favor. El terremoto. El terremoto del diecisiete. Ay. Ah, pensé que decías el ochenta y cinco. Y yo. No, 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 no. Chiqui, ahora sí te pasaste. Ahí sí que me pasé. Pero el terremoto del dos mil diecisiete, joder, va a ser ya cuatro años. Ahora, en septiembre. ¿Sabes? O sea, si es como de... Mari, si me recuerdo que fue ayer cuando iba con, ¿sabes? O sea, intentando ayudar. O pasando la noticia que estaba con Pilinga. ¿Te acuerdas? Estamos en Japón y nosotros nos íbamos con la moto, como los dos teníamos moto, y nos íbamos un poco como pues informando de los centros de acopio y todo esto. Y luego los dos, ay, qué bonito fue esto. Y luego la gente también es que dice, ay, los dos en el Zócalo ofrecimos nuestras motos, nos ofrecimos de conductores para llevar a médicos a los diferentes hospitales. Y entonces lo anunciamos, dijimos, chicos, todos aquellos que tengan moto, no sé qué. Deja de presumir. Deja de, yo estoy presumiendo, desgraciado. ¿Tienes moto? No, pues cállate la boca. O sea, ¿sabes? Era como, pero es que si no lo digo yo o no lo dice el de al lado, pues a lo mejor no te enteras y a lo mejor tienes una moto que puede ayudar mucho. Entonces, me acuerdo de eso muy bien, pero sí hace cuatro años y esto. Está cañón. Ay, ¿ves? Como un día eres joven y al otro día ya sientes que la vida ha pasado muy rápido. No os pasa, no os pasa que según os vais viendo, o a lo mejor soy yo solo, os vais viendo mejor. Ay. Pea lo que sea. Pero, o sea, vestido, desnudo pierdo mucho. Pero vestido yo me veo mejor que antes. ¿Cómo crees? No, no te da pena. Y yo, ¿qué? Yo, ¿pero por qué? Pues porque grabé una historia de una clínica a la que estoy yendo, a las que me ofrecieron vente antes de meterte en Luis Turí, que ya lo tengo en mente, pero hice vente a ver qué podemos hacer. Y entonces me hice un video donde yo estoy sentado en una silla tipo, pues eso, tipo dentista, ¿no? Por así imaginar. Y entonces estoy como medio sentado y se me hace ahí que parece esto el acordeón del papá de Pinocho, ¿sabes? Toda la panza así como con varios. Y él, pequeño, se ve súper feo yo. Pero pequeño, digo, si es que es así como estoy, ¿sabes? ¿Para qué voy a hacer meter panza de...? Voy a hacerme carboxiterapia y mira, realmente estoy plano, ¿no? Estoy gorda y tengo las chichis caídas, ¿sabes? O sea, entonces, para eso voy. Y por eso me la hago, claro. Claro, por eso voy. Voy a ver si... Estoy rezando mucho a la Virgencita de Guadalupe. O las dos cosas. Eso sobre todo. Por si acaso. Porque la Virgencita sabe de cuadritos. Yo digo, ¿qué hago con esto? Ella tiene sus prioridades y ya sabe que esto es una prioridad. Está clarísimo. Imagínate. Ay, Dios mío, estaría en la lista infinito más allá del extra. Pues bueno, pues comentamos un poquito la jugada de un día eres joven y el otro, entonces... Pues sí, a mí me encanta, me encantó. Seguramente tengo millones de... Un día eres joven y al otro día... Este, no. Yo todavía no llego algún día, eres joven y al otro día estás, este... ¿Cómo se llama? Poniendo tu placa en el... En el vaso con agua. Ah, no. Pensaba que ibas a decir en la tumba. Digo, tía. No, 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 no. Tu placa dental. No, 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 no. En tu vaso con agua, ¿no? No, no, no. Espero que todavía falte para eso. Sí, por favor. Ay, no, por favor, sí, por favor, por favor, por favor. Pero bueno, este... Ok, pues fíjense muchachos que tenemos el día de hoy varias cosas todavía por comentarles a todos los loqueros como las Noticreo, la Recomendación COVID y, por supuesto, sus saludos. Así que ustedes dirán, ¿con qué nos vamos en este momento? Pues nos vamos con... ¿Les parece una recomendación? Venga, recomendación. Vale, pues paren ojo, apúntele bien porque, oigan, algo que me encanta también de ustedes es que siguen nuestras recomendaciones COVID. Muchas gracias, son la onda, qué bueno, y comentan y todo, me encanta. Así es que el día de hoy le toca a Monica Farrell. Recomendación COVID. Es correcto, tengo una recomendación COVID que es un perfil de Instagram de alguien que a mí me da muchos minutos de sano, esparcimiento, risa y felicidad. Entonces, ¿están listos para buscar el usuario en Instagram? Sí, sí. El usuario es rojo, como de rojo, rojstar-td. Rockstar-td. Ok, voy a decir. Este hombre es Gerardo Nuño, ahí dice su nombre, Gerardo Nuño. Gerardo estudió conmigo en la universidad, o sea, lo conozco desde que era cis, o sea, primer semestre fue mi primer amigo de la universidad. O sea, esto es una mención. No, güey. Él no sabe que estoy haciendo esto, espérate. Ya sé. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te voy a decir que rojo hace TikToks de estos de lip syncing desde antes de que TikTok fuera tan famosísima. TikTok. Exacto. Y entonces los hacía, los traía a Instagram y jajajaja. Entonces, bueno, ahora mucha gente lo hace, pero la neta es que rojo lo hace muy cagado, muy cagado. Entonces, particularmente le salen muy bien los lip syncs de, bueno, tiene varios. Que tu cuna de lobos, entonces pone su parche en el ojo, su lo que tú quieras. Ay, es Catalina Cril. Catalina Cril, exactamente. Y hace muchos doblajes de Lucía Méndez y Lucía Méndez en entrevistas. Y Lucía Méndez, además, contando cosas de que dijo la doña. Entonces, es, actúa de Lucía Méndez y actúa de Lucía Méndez actuando de la doña. Y, o sea, tiene unas escenas de telenovelas de los 90 que son una joya. O sea, telenovelas de que turbí. Me gusta, me gusta. De todo, todo. Es, la verdad, sí, Lucía. Lo estoy viendo que hace a Cristina Saralegui. Exactamente. Hace a Teresa, hace, este, el, hace a Nahí, hace a Laura León, hace a Paulina Rubio, este, que tuvo Luis Miguel la serie. O sea, hace a Jordi, a Jordi Rosado. Está muy. Lupita D'Alessio. Está muy cagado, está muy cagado. Véanlo, se los recomiendo. Es que, ¿sabes qué siento? Que me pasa lo mismo que empiezas a ver uno y luego otro, y luego otro. Y ya no te das cuenta y ya llevas 20. Me encanta, a mí también. Lo dejo aquí. A mí también, me encanta. Lo dejo aquí para la diversión. Ahora que has mencionado aquí, que estamos los tres solos, a Jordi Rosado, nos ha pasado una cosa. Los jueves, Esmeralda, un beso bye, y yo tenemos unos live. Entonces, es unos live, tipo programa, pero en verdad lo que hacemos es como bebernos la copa de vino, y entra gente, y saludamos, y siempre hay un invitado. La sorpresa, que no lo decimos hasta el día ese. La semana pasada, por ejemplo, fue una actriz porno, pero llamamos, primero tiramos como de amigos, primero llamamos a Facundo, porque la gente pedía a Facundo. Y entonces dice Facundo, digo, oye, que podía ser nuestro invitado, no sé qué, dice, a ver, déjame que lo piense. Y dice, no, y dijimos, ya nos metamos a reír, y le envío un mensaje, ay, que sabes que eras más primermundista. Y dice Facundo, no, podías llamar a, no lo digo, bueno, total, que Facundo dijo que no, pero llamamos por segunda vez, o sea, llamamos de segunda a Jordi Rosado. Y entonces le escribe, ¿sabéis qué? Facundo ha ido al programa con Jordi Rosado, y estuvo, pues, sincero de todo, todo el matrimonio, divorcio y todo esto. Pero, claramente llamaron a Esmeralda durante una hora, y entonces Esmeralda, pues, se desahogó, lloró, no sé qué, como que lo revivió todo, ¿no? Contó como los pros, los contras, todo este tipo de cosas, total. Ay, no tenía toda esta información. Ya sé, entonces llega de repente Esmer y escriba a Jordi, y le dice, hola Jordi, no sé qué, no sé cuánto, oye, nos encantaría que fueras nuestro primer invitado, nuestro padrino. Y dice, hola, soy la encargada del teléfono de Jordi, Jordi en estos momentos no puede atenderte. Ah, vale, y para la semana que viene, ah, bueno, déjame que lo miremos y ya te llamamos. Nunca más Jordi le ha vuelto a responder nada. O sea, pero era, ¿era escrito o era una voz de una mujer? Era escrito, era escrito, era escrito. Entonces no sabemos si de repente Jordi ha escrito como esa, no sé pasar por, porque, no manches, o sea, si te lo coge, imagínate que vale, que tienes a alguien que se hace cargo de tu teléfono, ¿no? Porque estás a full, ok, pero tú luego ves los mensajes. O te dijeron. O te dicen, o te dicen, entonces tú luego contestas, oye, Esme, ¿qué tal? Perdóname, estoy a full, de verdad, estoy a full, pero no la vuelta a decir nada. Y yo, qué fuerte la gente, ¿sabes? Ay, Jordi. Jordi, tío. Y mira que le está yendo muy, muy bien. Sí, le va guay. Porque realmente. Más de un millón doscientos mil. Sí, no manches. Es que realmente es el único así que tiene entrevista a entrevista, ¿sabes? Por así decirlo. Bueno, hay otra. Pues mucha charla, pero además tiene muchas habilidades, que bueno, ya hablaremos otro día, este, en otra recomendación, pero Jordi tiene una habilidad muy especial, justamente de hacer que el otro. Cuente. Honestamente. Se suelte. Se suelte. Se suelte. Se suelte. Ajá. Este, y pierda un poco el sentido de que hay una cámara enfrente. Y eso es una habilidad muy grande. Pero, oye, me gusta tu recomendación, Mónica, ya lo estoy siguiendo. Fantástica. Fantástica. A ver, le va a llegar un subidón, este, de, de. Seguidores en el Instagram a este hombre. Sí, Moni, dile. Roj. Que por cada uno que suba, que nos dé cinco pesos. Ahí ya buscando negocios. Sí. Sí. Intercambio. 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 Viva el intercambio. Intercambio. Dios, Dios. Estos son los intercambios que valen, no los de Navidad. Viva el intercambio. Ay, mi chiqui, mostrando el cobre siempre. Bueno, 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 bueno. Exacto. Yo todo es para la huchita de. Exacto. Somos lo que hay, ¿eh? Todo para la huchita. No, 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 es un hombre visionario sacando negocio. Eso, 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 eso. Bueno, pues, entonces, una vez ha habido recomendación, recomendación COVID en este programa, hemos de pasar, no sé si tenemos mensajes de los loqueros. ¿Acaso habrá algún mensaje cariñoso y bonito? Claro, 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 claro. Para que se anime, para que aquel que diga, yo nunca he salido, ¿por qué mi voz no me gusta? No nos importa la voz, nos importa eso que usted tiene que decirnos a nosotros, ya nosotros les hemos dicho muchas cosas a usted, a ustedes, loqueros, así es que venga de regreso, venga, 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 aquí están los mensajes de los loqueros. Hola, hola, muchachos, soy Diana y respecto al episodio de hoy, creo que me llevaría un caverno muy grande porque suelo dibujar y escribir mucho. El libro más grande también para no aburrirme y el cepillo de dientes porque no puedo lavarme las dientes. Y creo que esta es la tercera vez que grabó mi mensaje porque se escucha súper feo, un ruido ahí raro, pero espero que este ya sea el bueno. Cuídense. ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Y muy bien es de las mías. Por cierto, para el campamento. Claro, ella lo que eligió porque pedíamos como tres cosas que te llevarías, ¿no? Así a un campamento y eliges, muy bien. Y si no saben qué onda con este mensaje, pues es que les faltó escuchar el episodio que se llama ¿Qué pinche adicción? Siguiente mensaje. Hola, loqueros. Terminando el live me vine para acá. No había mandado mensaje. Me esperé. Muchas gracias por dejarme estar ahí un momentito y compartir con ustedes. Estaba muy nervioso, la verdad. Nunca había hecho eso, pero se siente chido. Se siente chido compartir con ustedes, compartir con la demás gente. Son geniales. Es una cosa increíble. Eso. ¡Yujú! Los quiero un chingo. Y les deseo siempre lo mejor, como todo el tiempo. Y gracias otra vez. Les mando un beso, un abrazo. Bye. Besos para ti, Monorock. Ay, muchas gracias. Es un bonito. Sí, 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 claro que sí. Aparte, ¿sabes qué me encantó? Que el día que hicimos el live, mucha gente esperaba conocerle. Sí, 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 sí. Por fin le pongo cara a Monorock. Muy bien. Nosotros también. Sí, también, también. También, también. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí a la habla Tania. Quiero aprovechar este mensajito para felicitarlos por un año de podcast. Hubiera encantado participar con ustedes en el live, pero bueno, creo que éramos muchos los que queríamos pasar y obviamente no se puede, pero ojalá que haya otro pronto para echar relajo con ustedes sin premios, no importa, el chiste es echar cotorreo. Muchas gracias porque en todo este año nos han acompañado y a muchos nos han dejado saber que estas mismas ansiedades, tics de ojo y todo esto no somos los únicos que lo estamos viviendo, que nos pasa a muchas, muchas personas. Y también se me hace muy noble la labor que hacen al incluir a pequeños comercios, a marcas, promocionándolas, porque pues bueno, en esta época de economía tan difícil, la verdad es que eso es de gran, gran ayuda. Entonces, muchas felicidades por este año de podcast y ya casi se me acaba el tiempo, pero les mando otro mensajito. Ay, qué linda, qué linda. Los quiero. Qué linda. Oye, y sí, ha mandado otro, pero antes quiero decir que me da mucho gusto que está loquera, querida, note justo que por este podcast han pasado muchas marcas locales de pequeños negocios que justamente ese ha sido la intención precisamente porque este podcast nació por la pandemia y que sabemos perfectamente por lo que se está pasando y que utilicen esta plataforma, utilicen este lugar para darse a conocer o para expandirse o para, no sé, llegar a tener otros alcances. Ojalá lo tomen en cuenta porque se trata de eso, de echarnos la mano. Sí, totalmente. Bueno, a ver, la otra parte del mensaje de Tania Flores. Hola, de nuevo Tania. Oigan, hablando del episodio de hoy, se me hizo súper interesante porque justo hace poquitos días escuché algo que le llaman nómadas digitales. Entonces esto es que algunas empresas te dan como esa facilidad de que si tú quieres andar viajando por el mundo, puedes hacerlo siempre y cuando cumplas con las tareas, los objetivos que te pongan y o el horario de trabajo. Entonces a lo mejor tú te puedes conectar a internet en los horarios que tienes asignados, haces lo que te toca hacer, cierras y puedes disfrutar de conocer y viajar y andar este justamente de nómada por el mundo. Y se me hizo un concepto súper, súper interesante. Entonces no lo sabía. Les mando un abrazo fuerte. Bye. Sí. Pero requiere requiere de mucha disciplina, yo creo, porque pues para que valga la pena estar haciendo eso, implica que tú te puedas mover, ¿no? Que puedas aprovechar para conocer, para bla, bla, bla. Sí, que tus jornadas no sean del alba al amanecer. Ni que tengas una casa que pagar, ni nada de eso. O sea, es como decir, venga, me voy a la aventura. Exacto, pero parece que va a ser el más futuro cada vez, cada vez más. Pues sí, la verdad que venga. Que venga. Sí, pues hasta aquí los mensajes, amigos. ¿Por qué? Porque se me acabó la pila. ¡Ah! Sí. Bueno, pero me conformo, están sido buenos, están siendo buenos. Pero ¿saben qué? Ustedes que mandaron mensajes, los pondremos en el siguiente episodio. Claro que sí. Bueno, pues obviamente, ¿saben qué? Me encantó. El otro día me preguntaron por Instagram, por este mensaje directo. Tamara, estoy un poco confundida. Los noticreos, ¿son verdad o son mentiras? ¡Son verdad! ¡Son! ¿Cómo que mentiras? ¡Todo! O sea, por supuesto que son tan locos, tan increíbles, que por eso les decimos, no, tí creo, pero de que son verdad, son verdad. Así es que chequemos qué tan loca está la humanidad con los no tí creo. Aquí les van. No tí creo. Bueno, chicos, pues empecemos con el primer no tí creo. Oigan, oigan, oigan. Uno creía que Britney se había casado precisamente muchas veces, no muchas veces, sino casado y descasado muy rápido. ¿Se acuerdan que ella tiene como un récord ahí? Sí, sí, sí. Se casó en Las Vegas y luego ya, creo que no sé cuántas horas pasaron y se descasó. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí? Se divorció. Este, pero bueno, tengo el caso. Tengo el caso de esta persona, este hombre que se casa y se divorcia cuatro veces en 37 días. ¿Cómo la ven? ¿Qué? ¿Quién le gana? ¿Dónde? 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 Les voy a contar la historia porque no creen así que nada más él se levantó un día y dijo ¿Por qué no me caso y luego me divorcio? No, hay un porqué. Según la ley taiwanesa, una persona tiene derecho a ocho días de licencia de trabajo remunerada cuando se casa, o sea, de vacaciones, pues, de vayas usted a su luna de miel, ¿no? Que es exactamente lo que recibió un empleado anónimo cuando se casó el año pasado, el 6 de abril, ya, feliz de la vida, sus ocho días. Pero eso significó solo el comienzo de una licencia pagada extendida para la cual el ocurrente empleado se había preparado de antemano. Ahí les va. En el último día de su licencia de ocho días, el hombre, ¿qué hizo? Se divorció. ¡Ay! Se divorció de su esposa solo para volver a casarse. Claro, ¿con quién? Con ella otra vez. Así es, al día siguiente. ¿En serio? Y pedir otra licencia de paga. ¡Qué listillos! Que además, obviamente, se las pagan, o sea, le siguen pagando su sueldo y aparte no hace nada, ¿no? Este, a la que sintió que tenía derecho por ley, pues, de que le siguieran pagando. Luego, se casó con la misma mujer cuatro veces y se divorció de ella tres veces, todo esto en 37 días. ¡Ay, no! Por un total de 32 días de licencia pagada. O sea, listillo desde chiquillo, pues, no sé, por lo menos un huevoncillo desde chiquillo, sí. Total. Pero este señor que está ahora casándose con el de la celda 301, ¿no? Pero espérate, es que para un roto siempre hay un descocido. ¿Qué onda con la esposa? Sí, bueno, pues, que era vacación pagada. Por los dos, ¿no? Claro, claro. Pues, hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo lo planearon? Así de, este, ¿cómo ves si nos... Bueno, son taiwaneses. ¡Uy, ya! ¡Andrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Entonces, dijeron que sí. Bueno, pero antes de siquiera pensar en realizar un truco similar, debes saber que las cosas no salieron tan bien como esperaba el protagonista de esta historia. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Debido a que se divorció y luego se casó con la misma mujer al día siguiente, el banco en el que trabajaba se dio cuenta. ¡Ah! ¡Uy, qué perspicaces, ¿no? Se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer este hombre. Otra, pero pues se casó cuatro veces, no se dieron cuenta tan rápido, ¿no? Entonces, por lo que sé, se negó a otorgarle otros ocho días de licencia pagada. Entonces, pues eso no le gustó al hombre, ¿no? Entonces, después de seguir adelante con su plan original, el empleado del banco presentó una queja contra su empleador en la oficina del trabajo en la ciudad de Taipei, acusando al banco de infringir la ley al no cumplir con el artículo 2 de las reglas de licencia. ¡Ay, es que así, uf! Así hay trabajadores, por supuesto. Bueno, eso ni para que no me digan, para que ni me digan no te creo, porque hay personas que van, se emplean y luego van a la junta de conciliación a decir, este, me corrieron. Así, unas cosas rarísimas, ¿no? En fin, pues este hombre fue a quejarse también, acusando al banco de infringir la ley al no cumplir con el artículo 2 de las reglas de licencia laboral, que establece eso, que los empleados tienen derecho a ocho días de licencia, paga cuando se casan. Y dado que él se había casado cuatro veces, pues deberían, debería haber recibido treinta y dos días de licencia pagada. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? O sea, que encima de todo me mandó porque no lo querían pagar sus vacaciones. ¡Qué tipe! ¡Qué tipe! ¡Qué llame! ¿O cómo dices tú? ¡Qué cutre! ¡Qué cutre! ¡Qué cutrazo, vamos! ¡Qué cutrazo! No, o sea, es que no te creo. ¿Pero sabes qué? ¡Creo! ¡No te creo nada! No, yo sí ni creo. Hay gente muy cutre. Ya veo que aquí y en Taiwán también. Aquí y literal ahora sí aplicó casi lo de aquí y en China. Aquí y en China casi, ¿no? Y aquí y en Taiwán. Exacto, exacto. Bueno, pues pasemos a la siguiente, no te creo. Ah, venga va, voy yo. Venga va. Pasa de vagabundo a modelar para exclusivas agencias. Eso todo lo hemos pensado. Y si estoy en el momento y en el lugar exacto, dicen que encontrarse en un lugar correcto, en el momento correcto es la clave del éxito, ¿no? No les digo. Y este vagabundo nigeriano tuvo la gran oportunidad de su vida mientras dormía, ¿dónde? Esto es un clásico. ¿En el parque, en la banca? En el metro. ¿Dónde dormen los vagabundos? Más típico, es un… Afuera de un edificio. No, cuando dices, ay, no tengo dinero, voy a dormir. ¿En la estación de tren? ¿En la banca? No, debajo… Ah, en la banqueta. Debajo del puente, debajo un puente. A lo mejor no era tan típico, como no es tan típico. Debajo, yo pues en el metro, ¿no? Subterráneo. Me fui más abajo, fíjate. Pues este señor dormía debajo de un puente. Entonces, de repente, había un fotógrafo muy famoso que estaba haciendo fotos, estaba utilizando ese marco incomparable y el modelo no venía. Y se le ocurrió la genialísima idea de… Perdona. Perdona. Ay. Sí. ¿Te puedes poner esta ropita? No sé cuándo. ¿Puedo hacer unas fotos? Total, que le hice unas fotos. Esto lo grabó el señor, ¿sabes? Lo grabó como, no sé si en TikTok o alguno de estos, cómo le daba ropa al nigeriano y cómo le hacían fotos. Y, señores, cómo hizo las fotos, cómo posó. O sea, de verdad que decía, era el destino porque este señor posó como un modelo de, vamos, y nada, pues con la tontería se ha hecho famoso. Él todavía no tiene ni teléfono, no tiene nada, pero bueno, tiene sus redes, que lo lleva una agencia. Puso su tuit ya, como diciendo, decía, hola, soy Ali y nací para ser genial. No me digan que no es tierno ese tuit. No, bueno. Quiero ver estas fotos. Quiero verlas ya. Pues las fotos las vamos a subir, las vamos a subir. Sale el modelito y sale con su saco verde y posando, vamos, pero como un campeón. Entonces, el director, el director de fotografía, el fotógrafo, dice, me gustaría creer que Ali, de verdad, nació para esto. Tiene una pose, tiene una estructura de su cuerpo y un tono de piel perfectos. Entonces. Ahí es la perfecta muestra de que ya lo pasado, pasado. O sea, no puedes decir, no, es que como yo no, no sé modelar. Es que como yo no soy todo el mundo y desde siempre. O sea, nada, ya, hoy es otra cosa. Hoy es otro día. Bye. Mira, yo me acuerdo, os acordáis que os lo he contado mil veces, que yo iba atrás en el coche cantando, haciendo mis playbas de parchís, por si alguien me descubría. ¿Sabes? Que mi hermano se moría de la pena y yo, y yo toda la... ¿Sabes? Súper es... ¿Qué ha pasado? Que después de 40 años he bailado al lado de Tino. Andale. ¿Sabes? O sea, quiero decir... Ahí está. Pues, chicos, o sea, llega. Tarde, tarde. Pero llega. Tarda, pero llega. Tarda, pero todavía es a tiempo, chiquito. Todavía es a tiempo. Así que, ¿qué me dicen, compañeras? Noticreo. Noticreo. Un poco sí, un poco sí, creo. Un poco. Mónica, lánzala. Claro que sí. Bueno, yo les tengo una noticreo, que creo que más de uno, bueno, creo que los tres de nosotros querríamos algo así. Un amuleto para la buena suerte, pero específicamente relacionada con la tecnología. De eso que, por favor, que no te falle la tecnología. Eso. Bueno, pues casualmente también esa nota es de Taiwán. Y me la pasó mi prima sobrina que está en Taiwán. Bueno, no importa. El asunto es que me dijo, vi esta nota y pensé en Noticreo. Así que te la mando. Así que, obviamente, la teníamos que sacar. Bueno. Ahora sí que de primera mano, mana. De primera mano, de primera mano. Bueno. Pues resulta que hay una, digamos, típica bolsita de papas de esta que está en la maquinita, que le echas las monedas y que nunca sale mal. Es una botana de coco, de maíz sabor a coco, que se considera de buena suerte. Entonces, casualmente, si vas a Taiwán, vas a encontrar maquinitas de estas al lado de todas las impresoras en las oficinas, de los edificios de alta tecnología, incluso de las estaciones de radio, porque se consideran un amuleto de la buena suerte, incluso para la alta tecnología. O sea, que si tú necesitas ayuda para eso, mira, así es la respuesta. Se las mandé por mensaje directo de Instagram para que... Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya me crees, ya me crees. Me falta probarlo para creerlo. Bueno, se dice... Exacto. Se dice que la compañía, o sea, la propia marca, no ha promovido que esta botana tenga propiedades de protección tecnológica de su producto. Pero la historia ha crecido, ha crecido, y se desarrolló, ya sabes, de boca en boca, ¿no? Lo que le llaman orgánicamente. Se viralizó orgánicamente. Y entonces ahora hay personas de diferentes industrias que nada tienen que ver, que tienen estas bolsitas de Kui Kui, se llaman Kui Kui. Incluso en los hospitales de Taiwán, para que las máquinas tipo que tu ventilador en el quirófano siga funcionando. O sea, hay una estación de radio, un ingeniero de la International Community Radio, Taipei, que dice, muy importante, tráiganme la maquinita de Kui Kui. Entonces, tal vez, tal vez, amigos, cuando grabamos este podcast y que no hay internet, y que se cierre el programa, y que no graban no sé cuál, necesitaríamos tener una máquina de Kui Kui. Qué fuerte. Pues que fuertes, se la has enviado solo a Tamara, porque a mí no me llega, que me la estoy imaginando. A mí sí. No, a ver. Porque no tienes Kui Kui. ¿Por qué? No tienes tu máquina, Chicago. Pero no, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te digo? Que no te creo. ¿Verdad? Lo siento. Aquí dice, enviaste una publicación, ahora no, digamos más. Pero por, por... Instagram. DM de Instagram. DM de Instagram. Porque estoy diciendo que se me acabó mi fila. Perdón. Instagram. Ahora sí te creo. ¿Ves? Ah, ¿verdad? ¿Qué me dices? Bueno, ¿y por qué no aprovechamos de una vez para que si los loqueros tienen una no ticreo, pues no las manden por DM, por somos lo que hay MX, y ¿saben qué? Aquí las dos. Perfecto. Bueno, pues ahí están las... ¿Sabes qué, Mónica? Me faltó decirte. No ticreo. No ticreo. Andale, exactamente. Bueno, pues espero que les haya gustado las no ticreo. De verdad, son de verdad. O sea, es decir, no les quepa la menor duda de que las cosas más locas suceden. Por supuesto que hay seres humanos que hacen lo que acabamos de decir, como el hombre que se casó cuatro veces y se divorció siete y así. Así, ¿cómo pudo casarse cuatro y divorciarse siete? No. Bueno, la nota que yo dije... Ah, sí, esa es la magia. Esa es la magia. Y los avances de la tecnología que aquí se dicen también suceden. Es que uno no da crédito, pero sí, así son, señoras y señores. Y otra cosa que no doy crédito es que ya se haya acabado el programa. ¿Qué? ¿Qué? Se terminó así, como así, el episodio del día de hoy que es el episodio cincuenta y cuatro. Créamelo o no. Mother mind. No ticreo. Sí, sí, sí. Bueno, qué cosa. Pero con el gusto de saber que nos escucharon esta semana y que la próxima los tendremos, miren, aquí con nosotros que es donde los queremos. Bien pegaditos, ¿verdad, muchachos? Es correcto. Eso es. Pues nada. Despídanse, por favor. Despídanse, como debe de ser. Adiósitos, loqueros. Adiós, lo queremos. Escríbanos a arroba Somos lo que hay MX. Bye. Somos lo que hay.